Así que me mataron a la hija, peray. El pobre compadre Albino y la comadre Nibia. No deben conseguir con su aelo, mi señor. ¿Y ustedes qué hacían ahí? Bueno, nosotros fuimos a ver a don Trobar. ¿Y qué le pasó al otro? ¿Al que mató a Jimiro? ¿Dónde lo están enterrando? No hay otro, papá. Que yo ni siquiera vi quién me disparó. Porque fue a mí a quien dispararon. Pero no era mi día y el pobre Jimiro se atravesó y le dieron a él el balazo. ¿Y cuántas personas fueron con usted ahí mientras usted sembraba? Bueno, me llevé a Nereo, a Jimiro, a Peña, a Brito. Ajá. O sea que yo soy un conejo, seguramente, ¿verdad? Y debo haberle transmitido mi sangre a usted. Porque los conejos son los únicos que son cazados así, en esa forma, tranquilitos. Bueno, viejo, ¿qué? Debieron haber disparado con un fusil de larga distancia. Con mira telecópica. Porque cuando el Jimiro cayó, yo... Yo ni siquiera vi dónde salió el disparo, no sabía nada por ningún lado. Y usted es nuevo. Usted nació ayer. Usted no sabe que existen fusiles con miras telescópicas. ¿Ah? Usted hace lo que le da la gana. Usted no obedece las órdenes que yo le doy. Caray, ¿ah? Yo no le dije que fuera bien armado para que cubriera todas las eventualidades esas que es de ahí. ¿Ah? ¿No se lo dije? Usted lo que es es un irresponsable. ¿Sabe? Un criminal. Por usted mataron a Arjimiro. ¿Pero por qué, papá? Porque sí. Porque yo creo machos. Porque yo creo hombres inteligentes. Hombres que coman avispas. Y este muérgano no sabe que en un mapompilio lo que quiere es acabar con toda nuestra familia. ¿Ah? O es que usted es de profesión tarado, ¿ah? Pero es que yo estaba armado también. Ah, sí. Y usted puso vigilantes para que le cuidaran eso mientras usted sembraba. ¿Ah? ¿Usted montó una guardia para que caminaran por el monte a ver si le montaban una emboscada como en realidad sucedió? Mire, usted está vivo porque Dios es muy injusto y porque pagó un pobre peón que no tenía la responsabilidad de cuidar de los demás. Y usted sí la tenía. ¿Usted tiene su pistola ahí? No. La dejé en el carro. La dejó en el carro, ¿verdad? Pues aquí tiene la mía. ¡Ande! Agarre ahí. Y quítese la camisa, caray. Porque le voy a dar una pela. ¿Y sabe por qué? Por irresponsable, criminal y lambe perro. Pero, Gabriel. Usted se calla la boca. Esto no es asunto de mujeres. Esto es asunto de hombres. Entonces, o se quita la camisa o me da un tiro ya. Porque alguna de las dos cosas va a suceder en este momento. Entonces.